¿Listo? 3 de julio del 2015. Estamos aquí en energía hermosísima que nos ha dado el arcángel Miguel hoy. Hoy empezamos a las 3 y 33 de la madrugada, inclusive un signo muy importante, un temblor de 6 en la escala de Reiter en China, 3 de julio. Y estoy aquí en el sector Valle de Lili, aquí al sur, a uno de los extremos de la ciudad de Cali. Estoy con el vehículo, la energía y el aspecto femenino de sol, María Sol, energía del sol de los pastos, energía andina, está el cumbal, está el chiles, está la piedra del sol de los pastos, ¿cierto Sol? Presentes. Ok, entonces tenemos una vista muy hermosa, en este momento está el sol, muy lindo, está la montaña, hay una energía, hay una burbuja, un lente muy lindo. También tenemos el signo de las águilas de metal que nuevamente nos presentan. Inicia el toque muy hermoso, limpiando y cortando todas estas energías de guerra, energías de distorsión, llamando las energías de la madre tierra, de nuestros antepasados. De esta montañita, mírala. Esta montañita donde siempre me levanto yo y donde me levanté aquí como un Cristo, como este Cristo, como este vehículo de Miguel Arcángel y inicia este toque a mi padre sol. Así. No, 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 no. No, no, no.